Y el gobernador Schiaretti, allí en el Salón Blanco, también hasta uno podría hacer una lectura que hasta en tono de campaña, haciendo muy importante el trabajo en conjunto que ha tenido con el municipio, trabajar en el mismo equipo, seguramente lo vamos a volver a hacer. Algunas de las palabras, algunas de las frases del gobernador Schiaretti, que como decíamos, no tomó contacto con la prensa para preguntar de diversos temas, sobre todo los políticos, lo que se está viviendo en nuestro país. Pero sí hizo referencia a este aporte de 4.000 nuevas luminarias y la importancia de la iluminación para brindar mayor seguridad a los vecinos. Las 4.000 luminarias que vamos a poner tienen mucho que ver con dos cosas. En primer lugar, con la seguridad. Y son los propios vecinos los que deciden en conjunto con la policía cuáles son las calles que primero hay que iluminar. Y sobre todo con la iluminación LED, que es mucho mejor que la iluminación tradicional. Y para lograr eso, se requiere de que los vecinos estén agrupados en los consejos de seguridad barriales. Los consejos de seguridad barriales son el entramado social, la malla social que creamos en nuestra Córdoba para decirle a los delincuentes que no pasarán y para decirle a los narcos de los delincuentes que no pasarán porque aquí están las 4.000 de las organizadas antes de que se denguen de los barriales que se denguen. Y también los luminarias son importantes porque abaratan el costo del municipio. Todos ustedes pagan, como decimos, un impuesto que es por el consumo de electricidad del municipio para pagar el alumbrado público. En la medida que más lámparas LED tengamos, menor va a ser lo que van a gastar porque consumen mucho menos. Y después también el Fondo de Desarrollo Urbano, que es un derecho, que los intendentes, Juan Manuel me dice, mire, Juan Manuel, que en esta época que entran los vehículos, que entran los localidades, que entran los pueblos, yo tengo que bachear, tengo que mejorar las calles. Entonces, bien, estos fondos que son de los municipios, que es el Fondo de Desarrollo Urbano, para que bacheen las calles, para que las mejoren, para que la lluvia no las empeore cuando viene como sucede.